El tercer puesto de la categoría Benjamín masculino de segundo año... ...se decidiría entre el salesiano Soto Piratas y el ricopia Fumbal Alcalá. El primer periodo estuvo marcado por los nervios en ambos equipos... ...y se llegó al final con un resultado de 7-6 para los Piratas. Sin embargo, el equipo de Alcalá se distanció en el marcador... ...en el siguiente periodo consiguiendo una renta de 10 puntos... ...que mantendría hasta el final, pese a los esfuerzos del rival... ...y le daría el tercer puesto de la categoría. La final de la categoría Benjamín masculino de segundo año... ...se disputó entre el Tres Cantos y el Fundal Alcobendas. Los periodos más determinantes para el resultado final del encuentro... ...fueron el primero y el tercero... ...con dos parciales a favor de los de Alcobendas de 16-0 y 18-0. Sin embargo, los tricantinos no tiraron en ningún momento la toalla... ...y lucharon hasta el último momento, colocándose a 8 puntos. La reacción llegó demasiado tarde y la victoria se decantó del lado de Alcobendas... ...que se hizo con el merecido oro de la categoría. Ya en la categoría Benjamín femenino de segundo año... ...el HM Torrelodones se impuso al club baloncesto Coslada... ...en el partido por el tercer puesto. El encuentro fue muy disputado, llegando al quinto periodo... ...con una ventaja de tres puntos a favor de las cosladeñas. Con una desventaja mínima en el marcador... ...el entrenador del Torrelodones también intentó corregir... ...los errores de sus chicas. Estamos arriba, estamos en partido, compitiendo, fenomenal... ...pero más calmada, más calmada, no os precipitéis. El conjunto de Torrelodones se impuso gracias a un parcial final de 8-0. Pues ha sido difícil porque en la ida y en la ida, en el otro partido... ...pues ganamos de uno, pero en la vuelta perdimos de 20... ...entonces pues ha sido muy difícil para nosotras... ...pero yo y mi equipo, porque sobre todo la chile equipo, hemos ganado. En la final de esa misma categoría, el Ricopia Fumbal Alcalá... ...se proclamó campeón tras derrotar al plenilunio distrito olímpico. El equipo alcalaino tomó ventaja en el marcador... ...desde los primeros minutos del partido con un parcial de 15-1... ...pese a las instrucciones de la entrenadora rival. Os quedáis solos, dos a recibir, el resto medio campo. En el momento que cojáis la bola, las otras dos se van. Instrucciones que consiguieron llevar a su equipo a colocarse a solo 5 puntos... ...al final del cuarto periodo. La reacción del Ricopia fue inmediata con un parcial de 10-0 en el quinto periodo... ...que les dio una ventaja suficiente para hacerse finalmente con el oro en la categoría. En un encuentro muy entretenido, Alcobenda se quedó con el bronce en la categoría... ...Benjamín masculino de primer año tras vencer al Ricopia Fumbal Alcalá por 12 puntos de diferencia. Pero pese a la ventaja de 13 puntos lograda en los tres primeros periodos... ...no lo tuvo nada fácil. Los chicos de Alcalá reaccionaron y ajustaron el marcador. Al término del quinto periodo el Ricopia tomaba una ventaja mínima. Sin embargo, gracias al tiro exterior, el Alcobendas lograba una ajustada victoria. En el partido por el título de la categoría, el Arroyomolinos se llevó el primer puesto... ...ante el Ricopia Fumbal Alcalá. En los primeros minutos, los de Arroyomolinos consiguieron una ventaja de hasta 15 puntos... ...pero el Ricopia no bajó dos brazos. Sin embargo, pese a todo, Arroyomolinos consiguió mantener esa ventaja hasta el final del partido... ...en la lucha por el bronce en la categoría Benjamín Femenino de primer año. Las Rozas y Corazonistas jugaron un emocionante partido... ...en el que los dos conjuntos pudieron llevarse la victoria. Gracias a un comienzo arrollador, las tricantinas llegaron al descanso con 19 puntos de ventaja... ...para desilusión del conjunto roceño. Al término del quinto periodo la igualdad era máxima. Sin embargo, un arrollador inicio del sexto periodo con un parcial de 12-0 por parte de las roceñas... ...decantó el partido de su lado. En el partido por el Campeonato de la Comunidad de Madrid... ...el Ricopia Zumbal Alcalá superó al Colegio Alameda de Osuna... ...aunque no le resultó sencillo conseguir la victoria. De hecho, tras el quinto periodo, ambos conjuntos se colocaban con 26 puntos. Fue entonces cuando se produjo la reacción por parte del equipo alcalaino... ...que logró un 19-5 en el último periodo para coronarse como primer equipo de la categoría. Bueno, sabíamos que iba a ser súper complicado. Nos tocó al principio de fase, en la primera fase, y los dos partidos no los ganaron. Y nada, todo el partido ahí, uno arriba, uno abajo, tirando, tirando... ...y al final, en el último cuarto, en el último sexto, hemos pegado el tirón y muy continuo. ¡Suscríbete al canal!